Y autoridades del Ministerio de Salud en coordinación con Protección Civil y la Alcaldía Municipal de San Salvador iniciaron la jornada contra el zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. A batización, fumigación y orientación a la población fueron parte de las medidas con que las autoridades realizaron la primera jornada contra el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika que se realiza a nivel nacional. Inicia la jornada y para nosotros es importantísimo volver a insistir que estamos trabajando no porque haya una epidemia sino porque precisamente ahora tenemos éxito y las cifras lo dicen, todas las cifras lo dicen pero a mí la que más me impacta es que en año epidémico nosotros hemos tenido casos confirmados de 7.000 a 8.000 personas como casos confirmados de dengue y hoy tenemos un total de 115 casos confirmados. Por su parte la Ministra de Salud hizo una serie de recomendaciones que debe tomar la población para prevenir los criaderos de zancudo y las enfermedades provocadas por este insecto. Esta semana estamos desarrollando todo lo que ustedes ya conocen, la jornada escolar, la jornada comunitaria, la jornada institucional y bueno todas esas jornadas que vamos a desarrollar en el transcurso de la semana y le llamamos a la población que siempre tenga el cuidado de destruir los criaderos en su casa para que no nos sigan aumentando los casos de dengue que como repito este año hemos tenido un número más hemos tenido un número mayor de casos y sobre todo de casos graves pero que en ningún momento llegamos a zonas epidémicas de acuerdo al corredor endémico. Las jornadas que realiza el Ministerio de Salud junto a la Comisión Técnica Sectorial de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil es para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto Legislativo número 794 que establece el 26 de agosto, Día Internacional contra este Mosquito Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika. Gracias.